Consigna de la semana, demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. Esta sesión de Historia Universal, vamos a trabajar el Renacimiento fuera de Italia. Veamos, en Francia también se van a desarrollar estos movimientos del Renacimiento, e inspirados en lo que fue el humanismo, la revaloración del hombre, y el gusto por las culturas clásicas, Grecia y Roma. Así tenemos, por ejemplo, a John Cossine, este artista que nos va a hacer gráficos muy exactos de lo que es la naturaleza humana. Además, tenemos a otro personaje llamado François Closbet. Este artista es un gran retratista. Las personas de clase alta, nobles, reyes, burgueses, personas acaudaladas, adineradas, van a financiar su trabajo por la perfección del mismo. En Francia, también vamos a encontrar a este artista del Renacimiento llamado Bernard Pallisi, que es un gran escultor de porcelana. Acá tenemos algunos jarrones, a los cuales le añadía inculcaciones, por ejemplo, de conchas de abanico. Realizaba paisajes sobre la porcelana, que vienen a ser muy vistosos hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos a Jean Gouillon. Él básicamente va a ser un escultor en yeso o en mármol. Vamos ahora a los Países Bajos, es decir, lo que antes llamábamos Holanda. Acá tenemos, por ejemplo, a Jan van Eyck, que también nos muestra algunos gráficos bastante interesantes y sobre todo realistas. Aquí vamos a encontrar al famoso Bosco, que tiene mucha atracción por los relatos bíblicos, sobre todo la vida de Jesús. También a Brugel, llamado El Viejo, que nos va a graficar escenas bíblicas, pero con un gran número de detalles que resultan casi perfectos. Antonio Moro es otro artista de la época que va a retratar a los principales monarcas, como por ejemplo el rey Carlos o la reina Catalina. Nos vamos ahora hasta Alemania. Por ejemplo, vamos a encontrar acá a Alberto Durero, que era también un retratista, sobre todo pintado de rostros. El más reconocido es este personaje, que viene a ser Martín Lutero. Por su lado, Hans Holbein, nos va a hacer otro retrato, en este caso del rey Enrique VIII de Inglaterra. Y Likas Kranach, otro alemán, que nos va a mostrar la figura de la Virgen María, algunos querubines, algunos ángeles, con un alto nivel de projección en sus dibujos.